¡Hola a todos! Hola a todos, yo soy Sam y bienvenidos a un nuevo video en el canal de Youtube, gente si me ven aquí viendo por todos lados, ando cruzando la calle que no me atropeguen, ahorita me encuentro en Chalatenango, ya habíamos venido anteriormente a Chalate, ¡eh, buen tiburón! ¡Adiós! Un tiburón ahí, ahí va el hermano perdido del tiburón, que ya había venido anteriormente a Chalatenango, pero no al mero mero centro de Chalate, pensé que iba a ser un poquito más fresco, en los lados que hemos andado de fresquito, pero acá es un calor perro, men. ¡Bum! Se siente muy, muy, muy potente el solazo, así que prepárense, acompáñenme en esta aventura por Chalatenango. ¡Nos vemos! ¡Ey, Sam, S.B. Oye, chico, men, que ya ven las paredes en Chalatenango, pero si ves adentro, esa es la entrada a la plaza, es una plaza adentro. O sea, lo que era el patio, el sitio de la casa adentro, si vas a morir, yo le entro todo nuevo. Bueno, señores, que este lugar acá, bueno, Chalatenango, es bien movido, o sea, hay mucho tráfico, mucha gente, yo no pensé que fuera tan caótico, tanto movimiento, según mi idea era como más tranquilito, más suave, pero no, si hay muchísimos carros, muchísima gente, muchísimo comercio, es muy, muy gigantesco el movimiento por acá. ¿Verdad? Ahorita, ¿qué andamos haciendo en Chalate? O sea, este es un video muy random que ando haciéndoles, la meta de este video, el objetivo de este video, es buscar dónde comer, ya son pasadas al mediodía, ya tenemos hambre, nosotros andábamos en una misión por acá en Chalate, nos veníamos a grabar, miren aquí está la iglesia de Chalatenango, ve, tiene una similitud al de la catedral de San Salvador, pero sí, ahorita andamos en una misión de buscar comida acá en Chalate, vamos a buscar dónde comer, espérenme que pueda cruzar la calle, claro que sí, son bien bonitos, miren las calles de acá de Chalate, comentenme ahí, quiénes son chalatecos de corazón, miren qué bonita la iglesia, tremenda iglesiota, loco, súper bonita, me gustan las calles bien arregladitas, mira, son lo que son calles angosas, son calles pequeñas, pero bonito, bonito, arregladito, ahí con sus banquitas, mira, como que estás allá en Ciudad Cayalá que te ponen las mesas así en la calle, ve, bastante comercio, bastantes cocillas, bastante movimiento, pero sí, yo pensé que iba a ser un poquito más fresquito, pero nada que ver, mira, aquí puedes estar sentadito, relajado, ahí tú puedes venir a dormir, puedes venir a comer por acá, ahí, ah, imagino que ese será el parque central, creería yo que sí. Toda esta parte, toda esta parte de aquí es bien emblemático, porque están los famosos portales, estos son los portales de Chalate, todos estos corredores, ¿por qué son famosos? Porque para el tiempo de la guerra, la guerra civil, que muchos conocen en El Salvador, que se dio, bastante gente se venía a dormir acá, por los bombardeos que había en los alrededores, prácticamente el centro del pueblo que no fue bombardeo, entonces bastante gente bajaba de esos cantones, de esos lugares que sentía que eran más afosados, tanto por uno, por el otro bando, entonces la gente se venía acá, entonces esos portales tuvieron un rol bien importante para el tiempo de la guerra, no solo eso, apuérdense que aquí, aquí a un lado tenemos el batallón, no sé qué, ahí está, como un cuartel, digamos, como un cuartel, donde están los militares, entonces estas ondas aquí se llenaban así, de gente así, o sea, normal, con sus coltonetas, familias completas, ayer nunca había visto un cartel así, casi en medio del pueblo, si vos ves videos del conflicto, de algunos enfrentamientos, hay videos de aquí, del centro de Chalatos, y cabal salen estos portales, y ahí sale la gente con sus sombreritos, aquí, o sea, como era prácticamente, esos portales son activos, activísimos, es por eso te digo que son como patrimonio nacional, no los pueden botar, la gente por más que quiera modificar su, tiene que mantenerle su esencia, si cabal, le hacen los detallitos, exacto, por eso lo de la plaza que les explicaba ahí, es que la fachada, todo el centro, que va a la calle, no la han dejado estar, solo le han dado una mano de pintura, pero no lo han botado, por lo mismo que ya por ahora me hicieron hace un año, es que son más anchas las tallas, por lo mismo, para mantenerle, si vos te fijas, lo mismo tienen los pisos originales, estos pisos son vieguisimos, las maderas originales, columnas originales, fíjate que siempre se ha visto así aquí, fíjate, y siempre se ha mantenido bien limpio, bien ordenado, antes lo que habían eran bastantes, bastantes vendedores en los corredores, y es lo que puedo ver también, que el techo se mantiene, si todos lo mantienen, miren que bonita la vista, wow, que bonita la vista desde acá, bueno, nosotros andamos ya en el centro, gran movimiento, comercio, ventas, o sea, hay muchísimas cosas por acá, vamos a ver al final, donde terminamos comiendo, Julio se conoce más por acá, yo como le digo, primera vez que ando cabal en el centro, pero bueno, obviamente son lugares que no conocemos, y que vale la pena conocer del Salvador, creo que es lo bonito de traerles a ustedes, un video que no está preparado para nada, pero bueno, traiéndoles cosita, traiéndoles contenido a ustedes, de Chalatenango, vaya gente, hemos encontrado un lugar, a la vista, démelo, ¿cómo se llama aquí el lugar? este, ¿cómo haré? sí, arrocito, en la naranja, sí, por favor, ¿cómo se llama aquí el lugar? carmario, 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 pae, deme, deme el pollito, arrocito, y la ensaladita, ahí me lleva, ahí me lleva al, barro, ¿está? sí, se ve rico, y me da ahí si dos tortillitas un fresco de piña parece que dijo a pues si no es un fresquito miren esto que vamos a comer hoy que sabrosos vaya señores rápido pedimos ahí antes de que venga otro y no vaya a ganar ahí la comida chile entonces rapidín pedimos miren aquí están tortillitas me dijo la señora si quieres se las caliento me dijo yo le dije en él porque tengo hambre pero ahí me dieron la opción que me lo podían calentar pero yo quiero comer ahí está mira un buen pedazón de pollo ahí mira qué rico el arrocito se ve muy sabroso de ensaladita el fresquito de piña mira también hay medio se pidió el pollito que te pediste de un relleno que había todavía es el único que había ya no ganó pero bien un buen pollito vaya gente comimos terminamos ahí está mire no dejamos nada solo los huesitos que te pareció todo ahí mario calificación de sus ventas un buen pedazón de pollo que te pareció estaba rico que no era tan grande el relleno pero estaba rico el arroz estaba rico suertecito la ensalada igual y el fresquito pero sí sentí algo carita la vacuna o menos cuando salieron sentí yo que la comida tradicional de comida a la vista de cualquier comedor y nos salió prácticamente a 460 de san salvador estamos hablando de comparación la comida estaba rica no tengo quejas a san rosa todos los que el precio lo sentí un poquito alzadito un poquito le habré dicho y como te digo comía atrás de hecho el lugar en san salvador que se llama metro café la comida es similar hasta el estilo de plato que usan y la comida bastante bastante similar buen toque bastante comida y el precio hoy en día ronda como entre los dos cincuenta dos sesenta antes valía dos dólares con 15 centavos hoy 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 digamos que como algo abultadito pida un peso de queso extra en el plato le salen los tres dólares pero no más pues en la cantidad de la que fuimos que fueron 460 quedas allá en la ventaja y puedes poder por lo menos dos porciones principales de un plato gente ya ven ahí ya comimos tranquilamente está bastante bonito el parquecito la iglesia está bien así que me ha gustado andar por acá turisteando miren ese es el parqueo municipal de por acá por ahí han dejado el vehículo ahí estamos imagínate un parqueo municipal está bueno porque cuesta encontrar lugares donde parquearte así que está bueno que hagan un parqueo municipal creo que decía 75 centavos creo no sé si no mal recuerdo normalmente en su salvador te cobran un dólar así que es el parqueito algo pequeñito pero ya te sirve de algo no ya miren estas zonas vistas dentro del parqueo municipal que les mencionaba porque o pequeño aquí podría ser una de dos plantas pero ya te saca de aguas o sea está bien venís a hacer tus compras o bien también así que gente yo por acá les dejo este pequeño este corto vídeo improvisado porque no tenía nada planeado que andábamos en otras vingencias por acá en charatenango no venía precisamente a grabar pero ya que se presentó la ocasión se presentó la oportunidad dijimos por qué no hacer un pequeñito vídeo para que ustedes también recorran junto a nosotros charatenango y vean también un lugar al que fuimos a comer caluroso bonito recuerden suscribirse y seguirme en todas las redes sociales de tu instagram facebook tiktok y de acá en youtube nos vemos en la próxima aventura cero y y y y ¡Suscríbete!